Buenos días, buenos días. Los saluda Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por su preferencia. Los saludamos a todos nuestros paisanos en Estados Unidos deseando que se encuentren bien en este viernes 30 de junio. De igual manera a todas las personas que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo. Gracias, gracias por su preferencia. Estamos en todas estas plataformas llegando a ustedes en este viernes 30 de junio del 2023. Bueno, hoy vamos a saludar a las personas que celebran su anomástico. El día de hoy, Marcial, Apiniano, Cayo, León, Vasilides, Teobaldo. Felicidades también a todas las personas que están cumpliendo años este día, que gocen de buena salud. Son los deseos de TV Monarca para ustedes. Hoy vamos a saludar en forma especial a Gabi, Gabi Plata, que está cumpliendo años. Felicidades para su hijita, para su esposo, para su familia. Gabi Plata, felicidades. Efraín Valenzuela, cumpliendo años. Patricia Mendoza, felicidades. A Gloria Prado Contreras, a Vale Alcántar, felicidades. También cumpliendo años. Maritza Garfias, a María Heidy, Alcántar Lemus, felicidades. Alcántar Lemus, felicidades. Cumpliendo años. A Víctor Hugo González, como siempre, pues donde se encuentren. Eduardo Nieto, felicidades. Israel Huerta, a Diego García Hernández, que gocen de buena salud. Y los que estén allá arriba, viéndonos también en el cielo. Bien, también queremos saludar a las personas que en esta ocasión están cumpliendo años. Los Estados Unidos, nada más les pedimos que nos manden el nombre, nombre completo de preferencia. Con gusto lo compartimos. Saludos afectuosos. Vamos a irnos con la voz de Michoacán. Rápidamente está con nosotros la presencia de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. En el momento entramos. Consterna asesinato de Hipólito Mora, prenden fuego a su vehículo. El fundador de las autodefensas fue acribillado en la ruana junto a sus escoltas. Incertidumbre y temor privan en el municipio de Buenavista. Fiscalía inicia investigaciones y la Secretaría de Seguridad Pública afirma que se reforzarán los operativos. Bueno, Sheinbaum llama desde Morelia a continuar la 4T. México con un pie en cuartos de final. La selección mexicana de Jimmy Lozano venció con algunas complicaciones a la de Haití por tres goles a uno para casi amarrar su pase a cuartos de final en la Copa Oro. Fortalece la seguridad en la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Regresa el Puma a México tras una larga ausencia en nuestro país. El popular cantante José Luis Rodríguez, el Puma dará una serie de conciertos en la México. Pues sí, estas noticias que no quisiéramos dar nunca. Violencia, 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 violencia contra violencia, pues da más violencia. Así están las cosas. Comandante ofrece reflexión en la Universidad Michoacán al hacer hincapié de su presencia en instituciones. Resalta lo bueno del intercambio de conocimientos. Acredita en la arquitectura. Un gran logro académico de la UBAC. Felicidades. Bien, pues tenemos más información. El diputado actuó conforme a derecho, revés judicial, ex auditor, juzgado federal, le da la razón al Congreso local. Fustiga al bloque conservador. Es pura hipocresía. Percibe Chainbound. Lo que yo veo en todos lados es una enorme alegría porque la gente está contenta con su gobierno, con su presidente. Desde el 2018 se ha logrado hacer un cambio. Michoacán lo lleva en el corazón, dice Chainbound. Encabeza Asamblea Informativa en Lázaro Cárdenas. Estuvo en Modelia. Esto no se va a quedar así. Familia Mora Chávez lanza sentencia tras el asesinato de Don Hipólito. Un grupo criminal embosca y asesina al fundador de las autodefensas. También caen tres escoltas de la Secretaría de Seguridad. Realmente, pues, espantoso esto. Autoridades entregan cartas compromiso a los locatarios del mercado que será, pues, construido a pesar de los intereses ahí oscuros de algunos líderes y de líderes que se dedican a armar ahí problemas. No les interesa el beneficio de los demás. Afortunadamente, el gobernador ha actuado bien junto con el presidente municipal y se hará ese mercado. La voz de Michoacán solo cuesta 13 pesos. Motociclista pierde la vida en Gabriel Zamora. Crece la ira en Francia. Siguen manifestaciones violentas en Francia por la muerte de un joven en manos de la policía que niega racismo en el país. Bueno, lo que pasa es que allí hay grupos ya de anarquistas que están molestos porque, pues, se impuso una nueva ley laboral también y fueron, pues, de alguna manera afectados en esas marchas anteriores. Muchos que quedaron resentidos y ahora vuelven a salir a las calles. Afirme compra 16.10 el dólar y lo vende a 17.60. Banco Azteca lo compra 16.55, lo vende a 17.40. Banorte lo compra 16 y lo vende a 17.40. La bolsa mexicana sube 23%. Los CETES pagan 11.02 al año. Profesores afectan a miles de ciudadanos por bloqueos. Bien, repunta venta de autos. Alardonan a 10 restaurantes mexicanos. Qué bueno, desquician vialidades. Maestros bloquean en el Estado de México. Exigen con vida el regreso a 16 empleados allá en Chiapa, en Chiapa de Corzo. Pues sigue el huracán allí en las costas de Michoacán, Colima, Jalisco. Sigue avanzando hacia el norponiente. En un momento más vamos a ver cómo va el pronóstico del tiempo y en el aeropuerto el dólar. Cumple en México. Se descuidó la marca y permitió un gol, pero pudo golear 3 a 1 para sumar segunda victoria en la Copa Ahora de Estados Unidos. Hoy, en la Liga Apertura, América contra Juárez a las 19 horas. Cholos contra Pumas a las 21 horas. Mazatlán contra Pachuca a las 21 horas. Copa de Oro con Cacá. Martinica contra Panamá a las 16.30. El Salvador contra Costa Rica a las 18.30. Juegos con ADE. En México, los surfistas de Lázaro Cárdenas sumaron seis preseas, dos de ellas en oro. Paola Larga Reinaudo. México ha arrasado con cinco de oro. Batalló frente a Gabriela Martínez, pero al final mantuvo su invicto de 17 años. La mexicana Longoria, segunda raqueta del mundo. Fue de menos a más para vencer este jueves. 6-11, 11-8, 11-5, 11-4. Segunda raqueta del mundo. Es la primera. Tri, segunda victoria. 3 a 1 contra Haití. Gran cierre de México. Logran surfistas cinco medallas, una de ellas de oro. Tritones, sirenas y aztecas logran cinco medallas de oro en la última sesión de natación. Con tres juegos inicia la apertura. América Cholos Juárez abre acciones en el nuevo torneo de la Liga Mexicana. Michoacán, ola de oro. No viene ahorita, hoy no nos dan cuántas medallas lleva México, pero pues sigue de líder. Mejora Madonna. La reina del pop fue dada de alta tras su hospitalización por una infección bacteriana grave. Ya se recupera en su casa en Manhattan. Vuelve el Puma, el cantante sudamericano. Luego de años de no visitar México, el legendario cantante y actor José Luis Rodríguez, conocido como el Puma, regresa para dar una serie de conciertos. Pascal, gran migrante, el reconocido actor Pedro Pascal, fue designado inmigrante del año en Estados Unidos. Pues el Puma, fíjense qué historias de vida. Le trasplantaron los pulmones, este gran cantante. Fumaba mucho, fumaba mucho, pero logró, estaba a punto de morir. Había quedado casi desahuciado, muy delgado, muy grave estuvo. Y se recuperó, con la fuerza de voluntad y la buena suerte de que hayan funcionado esos pulmones que le trasplantaron. Y está de regreso, estará dando conciertos en México. México fue el primer país que visité en mis giras internacionales. Y si alguna vez decido concluir algo, quiero que sea aquí. Es venezolano él, ¿no? Muy bien. Pedro Pascal, top inmigrante. Montaner cerrará en Dominicana. Arnold, agradecido. Schwarzenegger se abre de capa. El icónico actor y político promueve su libro biográfico, el cual incluye fotografías inéditas. Mi historia es la típica historia de éxito. Yo no estaría aquí sin el apoyo de billones de personas a lo largo de mi carrera. Pascuaro será patrimonio cultural de la humanidad. Pues sí, pero si no hubieran aceptado hacer un mercado y seguir invadiendo las calles allí, no le hubieran dado ese título. ¿Qué más tenemos? Vamos a irnos a notas de corte internacional para ustedes rápidamente. Pero antes vamos a ver qué tenemos en la voz en su edición digital. El día de hoy dice López Obrador que los cárteles de Michoacán son muy violentos, pero seguirán los abrazos, no balazos. Bueno, él está bien, el presidente, ¿no? El asesinato de Hipólito Mora es remanente de la violencia del narcoestado de Calderón. Beatriz podría convertirse en huracán este viernes. Pronostican lluvias torrenciales en Michoacán. La Secretaría de Seguridad Pública hará homenaje a tres guardias civiles fallecidos en cumplimiento de su deber en La Ruana. Estas, pues sí, van materialmente sin ninguna protección. También los tres guardias en una camionetita que ustedes ven ahí. No creo que haya tenido blindaje, no sé. Disputas con ex autodefensas que ahora son sicarios, la principal línea del asesinato de Hipólito. El zoológico de Morelia, un lugar que nació por el esfuerzo de plantar árboles a mediados del siglo XIX. Tres veces habían atentado ya contra Hipólito Mora. Tras dar batalla, hoy murió víctima del crimen. La erupción en 2022 del volcán submarino Ungatonga agitó la atmósfera de todo el planeta. La tasa de desempleo de México se sitúa en 2.9% en mayo. Todo esto en la voz de Michoacán en su edición digital. Polémico agricultor fue Hipólito Mora, que se enfrentó al crimen organizado con una valentía. Una valentía que rayaba en la temeridad. Nunca tuvo miedo. ¿Qué más tenemos? No habrá impunidad. Llegaremos al fondo, dice Alfredo Ramírez Bedoya, tras la muerte de Hipólito Mora. El gobernador señaló que no habrá impunidad y se hará justicia en el homicidio de Hipólito Mora y tres policías estatales, que eran parte de la guardia que traía Hipólito Mora. Todo esto en la voz de Michoacán. Mexicanos destinan seis horas del día en entretenimiento en redes sociales, digitales. Somos de los que más nos clavamos en las redes digitales. Mónica Belushi y Tim Burton han confirmado su relación que mantenían en secreto. Pues un falso Brad Pitt enamora y estafa con miles de euros a una mujer en España. Nombre de vividores hay por todos lados. Vamos ahora a irnos con la edición. Déjenme ver si tenemos ya aquí la edición de nuestra información internacional para ustedes, en forma breve, para que usted esté bien informado. Más de 100 personas murieron en México en junio debido al calor extremo. El presidente de México ofrece investigar a policías para que rehenes sean liberados. Pero por ahí están otras cosas de fondo, de una cantante, ¿no? Allá en Chiapas, que exigen más que la cuestión de los funcionarios, exigen la liberación de una cantante. Estos grupos criminales. Argentina pagará cuota de 2.700 millones de dólares al Fondo Monetario. Principal fuente de agua para zonas más pobladas de Uruguay, casi agotada por sequía. Tremenda la sequía. Cientos de detenidos en tercera noche de disturbios en Francia por joven baleado. Primer ministro de Suecia pide evitar actos insultantes tras quema del Corán. Rusia será más fuerte tras la rebelión del grupo Wagner, afirma Canciller. Una oleada de peregrinos musulmanes abandona la Meca después de sus conmemoraciones anuales. Ahora nos vamos con el Excelsior, el diario de la vida nacional. Tenemos Checo Pérez, vuelve a las andadas, eliminado en el Q2 del grupo de Austria, Ujule. Algo está mal ahí con Checo. Trayectoria en vivo de Beatriz se convierte en huracán frente a costas mexicanas. Vamos a ver qué pasa con Checo, hombre, qué lamentable. Dice aquí, eliminado en la Q2 del Gran Premio de Australia, en tres ocasiones le quitaron el tiempo a Sergio Checo Pérez por exceder el límite de pista, por lo que quedó eliminado en la Q2. Yo creo que va a quedar fuera de la Fórmula 1. Sergio Checo Pérez volvió a las andadas al tener una mala calificación ahora en el Gran Premio de Austria. El mexicano le quitaron tres vueltas por exceder el límite de pista del circuito de Red Bull Rhein, por lo que el próximo domingo saldrá en la posición 15. Quizás sea su despedida. Max Verstappen le quitaron nuevamente su vuelta por exceder el límite de pista, por lo que Checo Pérez había subido del segundo al primer lugar. Pero después el mexicano corrió con la misma circunstancia. London Norris se ubicó como el más rápido. Faltando cuatro minutos, Verstappen logró cronometrar para subir a primera posición, mientras que Checo se quedaba cuarto. Era segundo y tercero, respectivamente, Sainz y Norris. El mexicano le anularon otra vez su vuelta y bajó hasta el puesto 15. En su último intento, el tapatío subió hasta la segunda posición, rebajando su tiempo, pero después le quitaron la vuelta por exceder el límite de pista en la curva 10, por lo que quedó eliminado en la Q2. Bueno, todos los pilotos salieron con neumáticos suaves. El mexicano se encontraba en Pitspia cuando viajaba en la tabla de tiempos, cuando bajaba en la tabla de tiempos hasta ubicarse en el sitio 13. Al realizar la vuelta rápido, el mexicano logró subir hasta el segundo lugar, quedando a 0.61 de su equipero, pero después fue eliminado junto con otros corredores. Bueno, pues, algo está mal, no hay concentración quizás, o no sé qué vaya a opinar el equipo de Red Bull con esta actuación de Checo Pérez y si es atribuible a él. Bueno, pues, lamentable. Vamos a un corte y regresamos para entrevistar a los invitados de la Universidad de Michoacán en San Nicolás de Hidalgo. Michoacán, 10 en educación. Con 10 acciones, el gobierno de Michoacán transforma el sistema educativo. Puntualidad en pago a maestros y maestras. Universalidad en la tarjetización. Atención médica a maestros jubilados. Ciclo escolar ininterrumpido. 670 millones de pesos para escuelas. 42 mil libros. Transparencia en entrega de plazas. Ingreso a normales sin opacidad. Impulso a la nueva escuela mexicana. Impulso al gobierno digital de la Secretaría de Educación del Estado. Educar es tarea de todos. Michoacán. Honestidad y trabajo. Michoacán, nuestra mejor versión. Contamos con ventajas competitivas que brindan confianza a empresas nacionales e internacionales. El puerto de Lázaro Cárdenas, el puerto de México. Está conectado a una de las redes ferroviarias más grandes del país. Y garantiza el traslado de mercancías desde México hacia Estados Unidos y Canadá. Confiar en Michoacán es la mejor opción. Michoacán. Honestidad y trabajo. Con honestidad y trabajo, Michoacán construye. En Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública. La clínica de autismo, el parque lineal Boulevard García de León y la rehabilitación de libramiento son algunas de las obras realizadas en el municipio. Con inversión en obra pública, contribuimos también a reactivar la economía en Morelia. Michoacán. Honestidad y trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Con honestidad y trabajo, Michoacán construye. En Uruapan, destinamos 84 millones de pesos para el desarrollo de obra pública. Entre las principales obras destaca la rehabilitación del boulevard industrial, con la que impulsamos el desarrollo de Uruapan, la puerta de tierra caliente, importante por su posición geográfica y actividad económica. Michoacán. Honestidad y trabajo. La magia de Pátzcuaro en el nuevo mercado. El gobierno de Michoacán invertirá 300 millones de pesos para construir el nuevo mercado de Pátzcuaro en el mismo lugar. Su tradición de 60 años continúa, pero ahora con una nueva imagen y un espacio más digno. Además de locales comerciales, tendrá patios recreativos, ludoteca, consultorio médico y terraza gastronómica. Este proyecto beneficiará a 900 comerciantes y cerca de 3.000 familias. Michoacán. Honestidad y trabajo. Michoacán. Nuestra mejor versión. Contamos con ventajas competitivas que brindan confianza a empresas nacionales e internacionales. El puerto de Lázaro Cárdenas, el puerto de México, está conectado a una de las redes ferroviarias más grandes del país y garantiza el traslado de mercancías desde México hacia Estados Unidos y Canadá. Confiar en Michoacán es la mejor opción. Michoacán. Honestidad y trabajo. ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video. Ahora sí que es otra opción más. La Rehabilitación de Libramiento son algunas de las obras realizadas en el municipio. Con inversión en obra pública, contribuimos también a reactivar la economía en Morelia. Michoacán. Honestidad y trabajo. La Rehabilitación de Libramiento son algunas de las obras realizadas en el municipio. ¿Cómo se llama? ¿De inglés o de idiomas? Bueno, soy el coordinador del departamento de idiomas y soy maestro de inglés en el mismo departamento. Bienvenido. Gracias. Buenos días y viene acompañado por un grupo de alumnos de esta carrera. Un poquito más agasito. Para quienes nos saluden ellos, vamos a pedirles su nombre. Hola, mi nombre es Itzel. ¿Y vas en qué nivel? Voy en nivel 1. ¿Uno? Sí. Mi nombre es Kevin Moisés, de tercer nivel. Bienvenido. Gracias. Adelante. Yo soy Asaía y soy del cuarto nivel. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Yale Suiz y soy del primer nivel. Primer nivel. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Oscar. Actualmente curso el primer nivel. Gracias. Enseguida. Buenos días. Yo soy Emma y soy de segundo nivel. Gracias. Adelante. Hola, buenos días. Yo soy José Luis y igualmente soy del segundo nivel. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela y soy del tercer nivel. Hola, me llamo Axel y soy de nivel 1. Nivel 1, un poquito más adelante. Para que se vean. Profesor, comentábamos al iniciar, antes de entrar al aire, si que les pudieras explicar cuáles son los cursos que se imparten, son presenciales, son sabatinos, son a distancia, a ver cómo están. Fíjate que de las grandes bondades que tenemos en el departamento de idiomas y que le quiero compartir a tu audiencia es que tenemos tres modalidades. Una de ellas es asincrónica, la persona adecua a sus tiempos, porque a veces entendemos que hay gente que tiene infinidad de actividades, no nos alcanza las 24 horas, y en base a eso puede adecuar sus tiempos. El otro es sincrónico en línea, tiene un maestro en tiempo y forma. Tenemos de lunes a viernes una hora diaria. Con horarios específicos. Con horarios específicos. Los horarios arrancan desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana y luego de las 4 de la tarde a las 7 de la noche. Todos con maestros obviamente muy capacitados, certificados obviamente, y también tenemos lo que es presencial. Aquí en Ciudad Hidalgo todos ellos son parte de nuestro equipo de forma presencial y yo me di la oportunidad y te agradezco de que nos hayas abierto las puertas. ¿En qué sentido? Porque luego a veces vengo y te cuento y cómo trabajamos y todo, pero de primera voz que ellos nos puedan compartir cuál es la experiencia porque pues no se puede vender un producto o no puedes hablar de un producto sin que el usuario realmente diga si lo recomienda o no. Cada uno, como bien escuchamos, son de diferentes niveles. Así es. Obviamente con diferentes maestros y pueden darte un referente de cómo es el trabajo. Muy bien. ¿Tú cómo te animas a entrar al inglés? ¿Qué otra cosa estás estudiando o estás ahorita dedicada al inglés? Ahorita solo estoy estudiando inglés, pero me interesaría tener una licenciatura en idiomas. ¿En idiomas? Totalmente. Ah, bueno, pues ya fue en principio, ¿no? Sí. ¿Tú estás estudiando en alguna otra carrera? Sí, estoy estudiando ahí en la carrera de administración de empresas, en la misma Michoacán. ¿Y en qué más nivel ahorita dices? Ahorita es el tercer nivel. Tercer nivel. ¿Dentro de las carreras hay también el inglés? Sí, incluso independiente del departamento de idiomas, hay incluso convenios. Es el caso aquí de José Luis que está en medicina. La facultad de medicina como tal no tiene en su currícula la materia de inglés, pero les está exigiendo que con nosotros tengan tres años de inglés, es decir, seis niveles. Es el caso de algunas otras facultades, algunas como administración y contabilidad, tienen convenios para que los costos sean más bajos. En Ciudad Hidalgo realmente el costo para ellos es de mil cuatrocientos pesos, digo, ¿por semestre? Por semestre. Ah, pues está muy bien. Es, les digo, es un ofertón tremendo. Lo mismo aplica para tecnología de la madera, que EMA está en tecnología. Allí tampoco llevan inglés, pero sí les exigen que deben de tener cierto nivel de inglés para poderse titular. En el caso de psicología sí llevan que es comprensión de habilidades, más bien habilidades lectoras en inglés. Inglés. ¿Tú en qué estudias aparte en inglés? Yo soy estudiante de Derecho, ahí mismo en la Universidad Michoacana. ¿Derecho no lleva obligatorio inglés? No, incluso para ellos hay un diplomado del cual se les ha hablado bastante en Derecho, que es interpretación de textos jurídicos en inglés, porque pues ya estamos en esta globalización, inmersos en un sistema donde no sabes si en algún momento te va a tocar atender un cliente extranjero o tendrás que atender un caso donde es Estados Unidos, Canadá, México y tendrás que tener esa cualidad. Sí, 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 porque hay muchos casos legales que se tienen que atender en el Tratado de Libre de Comercio. Efectivamente, e incluso aquí de manera cercana me ha tocado ver, a veces hay que hacer legitimación de documentos en inglés y tiene que ser un intérprete que esté certificado. Obviamente con la certificación de la Universidad Michoacana esta persona puede hacer esa legitimación. Y el apostillamiento que le llaman para las cuestiones migrantes, ¿no? Efectivamente. No sé por qué venga esa palabra apostillamiento, pero es una traducción de qué será, datos personales, certificados de defunción y todo eso. Sí, para poder ser recibidos aquí en México. En México. Bueno, fíjense, si es una herramienta necesaria, ¿tú en qué nivel vas? Primer nivel y también estudié en la Universidad Administración. Administración. Sí. Muy bien, qué bueno. Ya desde ahorita hay que liberar el ingreso, porque esa vez el poco de muchos de nosotros a mí me fue como feria. ¿Tú qué estudias? Voy a nivel 1 y estoy por terminar la carrera igual de Administración. Ah, qué bueno. Nunca es tarde, ¿verdad? Sí. Adelante. Pues yo estoy en segundo nivel y estoy estudiando la carrera de Tecnología de la Madera igual en la Michoacana. ¿Qué vas en semestre de Tecnología? Acabo de pasar segundo semestre y voy a entrar a tercero. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido esta carrera? Pues a mí me gusta mucho eso. Es pesado, pero creo que si realmente nos gusta, creo que no es difícil. Sí, pero esta carrera es extraordinaria. No hay otra en el país ni en América Latina con las características de la Universidad Michoacana, la Tecnología de la Madera, que es una de las carreras donde pueden trabajar donde quieran. Tienen muchas oportunidades, felicidades. ¿Tienes alguna relación con esta área de la madera? Este, tengo familiares que hacen muebles. Ah, bueno. Ahí viene una carrera, digo, una materia de diseño, ¿no? Sí. También, así es que te va a servir mucho. Adelante. Este, estoy en tercer nivel y también estoy estudiando Administración. Administración. Ah, felicidades. Gracias. Adelante. Ah, bueno, yo voy en el segundo nivel. Sí. Yo he estudiado Medicina, no lo he estudiado aquí, lo he estudiado en Morelia. Este, pero... ¿Vienes a clases los sábados aquí? Sí, solamente los sábados. Sí. Ah, bueno, pues es también... Ahí debe de haber también una materia técnica en Medicina, ¿no? Sí. Una especialidad después en el inglés. También tenemos dentro del Departamento de Idiomas, obviamente esto se oferta en Morelia, es un diplomado de seis meses que es Inglés Técnico Médico. Y ese lo toman tanto odontólogos como médicos para, pues todo lo que implica realmente, porque incluso a veces viene tecnología en inglés y pues la desconocen. Ya con este diplomado pues pueden enriquecer su acervo. Y además toda la revista científica de Medicina, las mejores en inglés, ¿no? Sí, hay muchísimos, la verdad. Qué bueno, felicidades. Adelante, Joven. Este, yo soy de primer nivel y también estudio Administración de Empresas y Finanzas. ¿Es en qué semestre vas? En cuarto. Cuarto. Acabo de acabar. Cuarto menos dos. ¿Cuántos semestres son en Administración? Y en Finanzas también. ¿O cómo? Sí, ¿cuántos semestres? Ocho. Ocho. Ocho semestres. ¿Igual en la carrera tuya o son más? La mía son nueve. Nueve, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la universidad ofreciéndoles una amplia gama de servicios educativos y algo muy importante, las amas de casa, los niños, ¿a partir de qué edad pueden entrar a los cursos externos? Una vez con secundaria terminada ya pueden ingresar con nosotros, incluso yo a veces porque se han acercado padres de familia, tenemos estudiantes que están en preparatoria y me dicen, oye, mi hijo puede entrar. Yo creo que es la mejor etapa porque cuando lleguen al nivel universitario ya estamos hablando de que llevan seis niveles con nosotros de inglés. En el caso de, por ejemplo, si el joven tiene el deseo o aspira a ser doctor, ya con esos seis niveles prácticamente estaría él ya respaldando su titulación en Medicina, que obviamente ya no le desgastaría dentro del proceso de estudiar la carrera como tal. No, no, les decía esto de que es un coco para muchos, yo estaba estudiando técnico en máquinas y herramientas y, híjole, me ponía, me distraía mucho el inglés que no podía avanzar y esto afectaba a las otras materias. Así es que si tienen el inglés ya libre, uff, lo demás. Sí, y es que acá nosotros hemos procurado, y bien los jóvenes te lo pueden decir, de ser muy creativos con el aprendizaje, que no caigan como en las clases tradicionales, obsoletas, de donde, híjole, ya me toca inglés, incluso algunos de ellos lo han llegado a comentar. Ya cuando es sábado y voy a inglés digo como que voy a terapia a relajarme un ratito. Qué bueno, porque ese sistema tan malo que teníamos en México antes de enseñar inglés con la conjugación de versos y de verbos y aparte todo lo gramatical, cuando lo más importante, no sé cómo estén allí en la universidad, que es las horas de conversación. Efectivamente. ¿Cómo se llaman estos? Clubes, tenemos un club de conversación. Con eso avanza uno mucho. Sí, sí, sí. Es de gramatical, de escucha, clubes de conversación, se les prepara para sus exámenes sinodales dentro del habla inglesa. Es, de verdad, es, está lleno de bondades lo que es el departamento de idiomas. En el caso, en este momento que van a empezar las vacaciones, ¿tienen ustedes algún curso o cierran? No, sí hay cursos, se llaman cursos intensivos y se ofertan tanto en verano como en invierno. Incluso Daniela, ella cursó curso intensivo en invierno para avanzar un nivel y pues obviamente ellos ven los resultados. Daniela salió muy satisfecha. Estos cursos son en línea. No hay que trasladarse a la unidad porque en esos días, obviamente, como lo marca lo que es el reglamento universitario, tiene que estar cerrada durante 15 días para posteriormente continuar con actividades, pero eso no interrumpe nuestras actividades dentro de la enseñanza del idioma. ¿En este momento quién se puede inscribir? En este momento, ahorita no están abiertas inscripciones, se abren en 15 días para lo que es curso intensivo y en agosto, a mediados de agosto, se abre convocatoria para entrar a lo que son los cursos escolarizados que estamos justo este sábado por terminar. Tenemos allí la... ¿dónde pueden ingresar para más información los que nos están viendo? Sí, nos pueden encontrar en la página de Facebook, que es Coordinación del Departamento de Idiomas Ciudad Hidalgo. Al igual también nos pueden encontrar en idiomas.umich.mx y se les puede brindar información. También con mucho gusto les puedo dejar un WhatsApp donde se les brinde información ya de manera más cercana, que es el 786-132-3607. Allí vemos lo que es el teléfono de la unidad profesional, pero también nos pueden contactar a través de lo que es WhatsApp. Es 786-132-3607. Muy bien. Bueno, pues no sé si quieran agregar algo. ¿Algún saludo que quieran dar a tus compañeros o a las novias? Sí, sí, sí. ¿Algún comentario final que quieran decir? Pues yo quiero compartir más sobre mi experiencia y es que yo ya tenía como un poco más de conocimiento sobre inglés y entrar a la Michoacana me ayudó a poder desenvolverme más en ese idioma. De hecho, hace unos días estuve en Guadalajara y conocí a unos japoneses y pude acercarme a ellos y les pude hablar en inglés gracias a que estoy en la Universidad Michoacana y el club de conversación me ha ayudado demasiado a poder comunicarme, por ejemplo, con los japoneses o con personas del Reino Unido o personas de Estados Unidos. Sí, pues sí, me ha ayudado bastante. Ya he perdido el miedo de hablar, de expresarme. Y pues la verdad, si quieres aprender inglés, la Michoacana es la mejor opción. Bueno, aparte de que las clases son muy dinámicas y no son para nada aburridas como los hacen en otras escuelas que hay inglés. Bueno, ¿cuántas carreras, cuántos idiomas, aunque en Ciudad de Art parece que nada más hay inglés ahorita? Ahorita nada más hay inglés, estamos ahorita en la lucha de que nos puedan ofertar el francés. Incluso este trabajo, esta semana voy a sentarme con autoridades en Morelia para ver si podemos traerlo de forma presencial entre semana y sabatino. Contemplando que algunos de ellos quieren aprender también francés, entonces entre semana podrían integrarse al francés. Y tenemos 11 idiomas, la mayoría de ellos se ofertan tanto de forma presencial como en línea. De los más comunes, italiano, portugués, francés, alemán, japonés, chino, ruso y latín. Y por supuesto también tenemos el purépecha, en esta pugna de poder realmente rescatar nuestras raíces y que ha tenido muy buenas respuestas sobre todo en lo que es la zona morelia y la zona lacustre. Porque es triste en la zona lacustre a pesar de que es una de sus lenguas, se ha perdido. Sí, eso es lo importante, recuperar. Entonces hay gente que lo quiere recuperar. Muy bien, ¿algún comentario? ¿Nada? ¿Un saludo a quién? No, más bien es que se animen a tomar el curso. Yo sé que como mexicanos tenemos el miedo de que se van a burlar de mí porque no lo hablo fluidamente. Sí, esa es otra de las... Y es una de las barreras de aprendizaje que tenemos ahorita en la actualidad. Entonces anímense y tómenlo tanto por superación personal y para que mejoren tanto en muchas cosas académicamente y laboralmente. Sí, y ahora para ustedes va a ser indispensable. Para todos los jóvenes, así es que sin excepción, ¿algún comentario? Nada más agregar que, por ejemplo, la verdad es muy buena opción. Por ejemplo, ahorita que todos mencionaron las carreras, el hecho de que tengamos ya un idioma extra nos abre el campo laboral muchísimo, hasta para entenderlo, por ejemplo, en mi caso, perdón, algunos libros, artículos son relativamente algo sencillos porque ya entiendes el idioma y la verdad nos facilita mejor hacer las cosas. ¡Qué bueno! La verdad que sí. En mi experiencia, pues, que tomé el curso intensivo, la verdad se lo recomiendo bastante, es de lunes a viernes, cierto horario y realmente te traen ágil, muy ágil y aprendes demasiado. Entonces, a partir de que avanzas un nivel, pues ya... ¿Tú qué horario escogiste? No hay horarios, simplemente son en la tarde, porque como es en línea, te dan cierto horario en la tarde y ya, pues, tienes la oportunidad de tomarla en línea y aprendes bastante. ¡Qué bueno! Sí. A edad joven, nada, bueno, algún pendiente ahí que tengas. Saludos a la hora. Si se da, ya saludos. Correcto, gracias, pues, felicidades, gracias que vinieron y que les ponen en alto a la Universidad Michoacana, ¿eh? Sí, definitivamente puedo decirte que todos ellos, que los conozco bien en su desenvolvimiento en el idioma, tienen ya incluso caso Cristina, caso Azaía, Oscar, ellos ya los he escuchado y pueden entablar, ya viene una conversación con alguien del extranjero. Los demás les cuesta miedillo, pero ya también están en esa línea de poder dar ese paso. ¡Qué bueno! Que no se les olvide el español, ¿eh? Bueno, felicidades, gracias. Gracias, a todos, agradecemos. Regresamos en un momento. Michoacán, nuestra mejor versión. Contamos con ventajas competitivas que brindan confianza a empresas nacionales e internacionales. El puerto de Lázaro Cárdenas, el puerto de México. Está conectado a una de las redes ferroviarias más grandes del país y garantiza el traslado de mercancías desde México hacia Estados Unidos y Canadá. Confiar en Michoacán es la mejor opción. Michoacán, honestidad y trabajo. Con honestidad y trabajo, Michoacán construye. En Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública. La clínica de autismo, el parque lineal Boulevard García de León y la rehabilitación de libramiento. Son algunas de las obras realizadas en el municipio. Con inversión en obra pública, contribuimos también a reactivar la economía en Morelia. Michoacán, honestidad y trabajo. Michoacán, honestidad y trabajo. Con honestidad y trabajo, Michoacán construye. En Uruapan, destinamos 84 millones de pesos para el desarrollo de obra pública. Entre las principales obras destaca la rehabilitación del boulevard industrial, con la que impulsamos el desarrollo de Uruapan. La puerta de tierra caliente, importante por su posición geográfica y actividad económica. Michoacán, honestidad y trabajo. La magia de Pátzcuaro en el nuevo mercado. El gobierno de Michoacán invertirá 300 millones de pesos para construir el nuevo mercado de Pátzcuaro en el mismo lugar. Su tradición de 60 años continúa, pero ahora con una nueva imagen y un espacio más digno. Además de locales comerciales, tendrá patios recreativos, ludoteca, consultorio médico y terraza gastronómica. Este proyecto beneficiará a 900 comerciantes y cerca de 3.000 familias. Michoacán, honestidad y trabajo. Michoacán, nuestra mejor versión. Contamos con ventajas competitivas que brindan confianza a empresas nacionales e internacionales. El puerto de Lázaro Cárdenas, el puerto de México, está conectado a una de las redes ferroviarias más grandes del país y garantiza el traslado de mercancías desde México hacia Estados Unidos y Canadá. Confiar en Michoacán es la mejor opción. Michoacán, honestidad y trabajo. Michoacán, nuestra mejor versión. Contamos con ventajas competitivas que brindan confianza a empresas nacionales e internacionales. El puerto de Lázaro Cárdenas, el puerto de México, está conectado a una de las redes ferroviarias más grandes del país y garantiza el traslado de mercancías desde México hacia Estados Unidos y Canadá. Confiar en Michoacán es la mejor opción. Michoacán, honestidad y trabajo. Con honestidad y trabajo, Michoacán construye. En Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública. La clínica de autismo, el parque lineal Boulevard García de León y la rehabilitación de libramiento son algunas de las obras realizadas en el municipio. Con inversión en obra pública, contribuimos también a reactivar la economía en Morelia. Michoacán, honestidad y trabajo. Amn, honestidad y trabajo. Cartazas de Ramírez, aquí lo hacen más de 800 millones de pesos. Justi 말 derez que es el pasivo que me lo 고�rego. Aparte vamos al crossover de laирован connaissance de Alemano. Nos vemos el próximo México. Amné. Amné. Ambé. Amé. 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 Acre. Amé. Amén. Amé. Amén. Amé. Amé. a ver vamos con Bueno vamos con la información de lo más interesante que hoy habló en la conferencia matutina el presidente López Obrador, todos los días les tenemos una síntesis de la voz de Michoacán y del diario de la vida nacional El Excelsior, que nos dijo hoy el presidente, el presidente López Obrador reconoció que no fue posible proteger a Hipólito Mora, ex líder de autodefensas en Michoacán, porque era perseguido por integrantes del crimen organizado y porque el hoy oxiso se negó a trasladarse a Morelia, donde se le pudo haber brindado más protección Sí, él estaba en un constante peligro, había sido amenazado de muerte desde hace 10 años cuando inició su lucha contra la delincuencia organizada con las autodefensas tuvo suerte de que no lo hayan matado desde hace años él era, no discutimos, un hombre valiente que luchaba por sus ideales por defender a su tierra, a sus conciudadanos, a su trabajo lamentablemente, pues en esta ocasión, como ahí se dice, pues le pedían que no fuera hacia Tierra Caliente caray, estamos en un país donde ni los mismos ejércitos están libres de ser muertos por la delincuencia organizada, las fuerzas de seguridad, un riesgo permanente, las 24 horas del día, ese es el trágico problema de México, ¿no? Conte más un luchador que pues tenía como enemigos a tantos grupos de la delincuencia organizada con armas de cara y que a veces son más letales que las del ejército muy valiente el señor Hipólito en rueda de prensa dijo que por tratarse de Mora es un hecho muy mediático reconoció que hay grupos de la delincuencia organizada que aún actúan en Michoacán y que son extremadamente violentos, dijo el presidente ya había el antecedente de que uno de los grupos que operan en la región estaban queriéndolo dañar al señor Hipólito Mora ya habían ocurrido atentados había pedido la protección del gobierno sin embargo no fue posible evitar que lo asesinaran el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya le había pedido que que regresara a Morelia tenía una camioneta blindada pero estos delincuentes que quedaron de aquella época son muy violentos tienen armamento de alto calibre y se necesita más protección que es lo que se está haciendo el titular del ejecutivo reiteró que el asesinato de Hipólito Mora en la ruana Michoacán fue un hecho lamentable y que comprende el enojo de los familiares del oxiso aunque negó que se les haya retirado la protección digo la prueba está que allí murieron tres policías civiles imagínense dejar a sus familias en incumplimiento de su deber es muy lamentable lo que sucedió dice el presidente no deja de preocupar nosotros lo lamentamos mucho un asesinato como este es muy lamentable y muy mediático expuso López Obrador dijo que la persistencia de grupos de la delincuencia organizada de Michoacán es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno de Felipe Calderón y que el surgimiento de los grupos de autodefensas fue un error porque era el pueblo peleando contra el pueblo insistió en que el 75% de los homicidios que se registran en México están relacionados con enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada bueno pues en esos momentos ante la inacción de los gobiernos desde hace que será 20 años o más pues el pueblo se desespera y en el caso de estos autodefensas de Michoacán pues son los orilló a armar esos grupos de autodefensas que lamentablemente pues estaban en desventaja ante estos grupos delincuenciales que traen armamento en ocasiones superior al ejército lamentable esto que sucedió bien vamos a otra información también de corte nacional que otra cosa nos dice dijo la mañana era hoy el presidente López Obrador además de este comentario sobre la trágica muerte de Hipólito Mora en Michoacán tenemos el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ayer se empezó a cargar crudo a la refinería de Dos Bocas cuya primera parte fue inaugurada el pasado 1 de julio de 2022 y la cual se requería de un proceso de adaptación ayer se comenzó a cargar de crudo para principios del año próximo va a estar procesando 340 mil barriles de crudo antes de que yo termine el gobierno vamos a ser autosuficientes dijo bueno esperemos que sí se logre esto por el bien del país es importante tener autosuficiencia energética y ahí pues estamos de acuerdo con el presidente aunque a los liberales como él dice a los que les gusta hacer negocio con extranjeros pues no les parezca pero debe de haber soberanía energética y alimentaria y en eso pues tenemos que apoyar al gobierno podrá tener muchos errores él mismo lo dijo ayer he fallado en algunas cosas como todo ser humano pero yo creo que en este asunto de la soberanía energética la soberanía alimentaria debemos de cuidarla ante los grandes monopolios de los energéticos en el mundo que quieren imponer sus normas a todos los países para tenerlos como sus clientes igual que en el aspecto de la alimentación y sobre todo todos los alimentos procesados que en ocasiones son casi basura y que entran a México tenemos que tener soberanía alimentaria no al maíz transgénico y al maíz para ganado de Estados Unidos que entra a México bien ¿qué más tenemos en información del gobierno? yo creo que eso es lo más importante el día de hoy mañana es la fiesta que invita López Obrador al Zócalo en el aniversario bueno aquí lo más importante es que ojalá se puedan aplicar más y ya no echar tantas culpas a lo que dejaron de desecho los anteriores gobiernos porque si le dejaron toda esa basura al actual presidente pero el presidente pues es tiempo de que ya dé resultados en cuestiones de seguridad todos anhelamos en México eso ¿Macrón culpa TikTok y los videojuegos de incitar a la violencia? pues si hoy tiene razón este presidente de Francia Corte Suprema de Estados Unidos tumba plan de Biden para condonar las deudas estudiantiles bueno este Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos pues muchos de ellos fueron impuestos por Donald Trump que son gente muy insensible a estos problemas sociales incendio de hotel en Cancún obliga al cierre del boulevard Cuculcán esperemos que no sean extorsiones Corte Suprema de Estados Unidos respalda diseñadora que se negó a trabajar con pareja gay con el fallo la Corte Suprema avala el derecho individual de reservarse a atender clientes de acuerdo con sus orientaciones sexuales claro entonces ya porque en un mundo donde se trata de que nada más mis chicharrones suenan o imponer mis propios criterios en un sentido y en otro estamos hablando en un sentido y en otro debe de respetarse las decisiones individuales que como seres humanos debemos de tener así es que es de ida y vuelta no es imponer criterios de grupos de un sentido y de otro vamos a irnos a un corte y regresamos con información regional y local para ustedes la magia de Pátzcuaro en el nuevo mercado el gobierno de Michoacán invertirá 300 millones de pesos para construir el nuevo mercado de Pátzcuaro en el mismo lugar su tradición de 60 años continúa pero ahora con una nueva imagen y un espacio más digno además de locales comerciales tendrá patios recreativos ludoteca consultorio médico y terraza gastronómica este proyecto beneficiará a 900 comerciantes y cerca de 3 mil familias Michoacán honestidad y trabajo con una nueva imagen Michoacán, nuestra mejor El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo Este día, Beatriz podría evolucionar a huracán categoría 1 en la escala Saptir-Simpson Mientras se desplaza paralelo a las costas del Pacífico Mexicano Originará lluvias puntuales torrenciales en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero Estas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones En tanto que canales de baja presión extendidos sobre la Mesa del Norte Mesa Central y en el sureste del país Asociados con la entrada de humedad de ambos litorales Ocasionarán lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas Además de chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en las regiones mencionadas El ciclón tropical Beatriz también generará fuertes rachas de viento De 100 a 120 kilómetros por hora Con oleaje elevado de 3 a 5 metros de altura En las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero Finalmente, el huracán Adrián De categoría 2 en la escala Zafir Simpson Se aleja paulatinamente de costas mexicanas Con honestidad y trabajo, Michoacán construye En Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos Para el desarrollo de obra pública La clínica de autismo El parque lineal Boulevard García de León Y la rehabilitación de libramiento Son algunas de las obras realizadas en el municipio Con inversión en obra pública Contribuimos también a reactivar la economía en Morelia Michoacán, honestidad y trabajo Vamos con esta imagen de donde se encuentra exactamente Está frente a las costas de Michoacán en este momento El huracán Beatriz Aquí la tenemos Vamos a ver la imagen Y pues Apenas se está agarrando fuerza según esto Y ya va a ir llegando allí Es probable que entre a Michoacán, Colima o Jalisco No es seguro porque son impredecibles Pero de que va a ir yendo sobre toda la costa Hacia el nor poniente Se estima que llegue a Los Cabos en California Así es que hoy estará aquí frente a las costas de Michoacán Y nos traerá, esperemos, lluvias fuertes Entre domingos, lunes y martes Al norte del estado de Michoacán Acá al oriente Y ahí podemos visualizar Dónde está este huracán en este momento Vamos a ir rápidamente Con el pronóstico para este sábado y domingo Acá en el oriente del estado En el extremo poniente de la región oriente Valga, pues En Ciudad Hidalgo Máxima 24 Mañana sábado 27% de probabilidades de lluvia Todavía no entran las lluvias en forma El domingo 47% de probabilidades de lluvia En Ciudad Hidalgo Con 24 grados de temperatura Vamos hasta el otro extremo Y ahora nos vamos allá al área de Contepec Ayer dimos de Tlalpujagua Vamos a ver en Contepec Y toda esta región de Del oriente de Michoacán Estoy buscando aquí Contepec El sábado Mañana sábado 23 grados 30% de probabilidades de lluvia En esta zona de Contepec Tlalpujagua Y el domingo 40% de posibilidades de lluvia Máxima 23 grados Nos vamos ahora al otro extremo sur Que es Sitácuaro En Sitácuaro El sábado 30% de posibilidades de lluvia Máxima 23 grados Domingo En Sitácuaro 46% de posibilidades de lluvia Con una máxima de 24 grados Y nos vamos a la parte norte Y nos vamos a la parte norte De la región oriente de Michoacán Que es Marabatío En Marabatío Mañana se tiene 27% de posibilidades de lluvia Pero mayormente soleado Con 26 grados De temperatura En Marabatío Mañana Y el domingo 41% de posibilidades de lluvia El domingo En Marabatío Máxima 26 Bueno, así es que Tomen sus precauciones Y vamos ahora a irnos Acá A esta última imagen Que tenemos Por ahí De estos huracanes Uno que ya se retiró Que fue el primero Que se formó En esta temporada Que fue el ¿Cómo se llamaba? El huracán Adrián Que ya está allá En el Pacífico En la parte izquierda De su pantalla Ya lejos De la República Mexicana Pero tenemos El que está aquí Pequeño Que está tomando Apenas fuerza Es de los primeros Del segundo del año Se llama Beatriz Está ahorita En las costas De Michoacán Y irá Hacia el nor Poniente Bien Vámonos Entonces Ahora Con la información Vamos a ver Tenemos Información De la región Y del Estado Vamos a Tenemos De TV Tajimaro TV Monarca TV Monarca Nos vamos Con TV Monarca La información De De la región Nuevamente Vamos a Enlazarnos Bueno Ya la tenemos Ahora sí Tenemos Información Vamos Con Esta información Que viene Del gobierno Del Estado La Secretaría De Seguridad Pública Estatal Retiró un homenaje A tres guardias Civiles Fallecieron Fallecidos En cumplimiento De su deber El día de ayer En La Ruana Quienes Protegían A Hipólito Mora Que en paz Descanse Este viernes La Secretaría De Seguridad Pública Realizará Un homenaje A los tres elementos De la Guardia Civil Que fallecieron En cumplimiento De su deber En los hechos Registrados ayer En la localidad De Felipe Carrillo Puerto La Ruana Municipio De Buenavista Esta institución Recalca Que continuará En plena colaboración Con la Fiscalía General Del Estado Para el esclarecimiento De este cobarde ataque Igualmente Reitera Que el área Jurídica De la institución Apoya Los trámites Respectivos A las familias De los guardias Civiles Que murieron Al realizar Sus funciones La Secretaría De Seguridad Pública A través De la Guardia Civil En conjunto Con el Ejército Mexicano Y la Guardia Nacional Mantienen Un despliegue Operativo En las demarcaciones De Buenavista Y sus alrededores Con el objetivo De garantizar La seguridad De la población Y de dar Con el paradero De los responsables De este atentado Esto en estrecha Colaboración Con la Fiscalía General Del Estado El referido Dispositivo Se realiza Con diversos Patrullajes Por caminos De difícil acceso Y en varias Poblaciones Así como Compuestos De revisión Aleatorios Tu denuncia Es importante Cualquier dato Que aporte A esta investigación Llama De forma Anónima A los teléfonos 089 089 Bien En otra Información Tenemos El gobernador Ramírez Bedoya Revisa El proyecto Para activar Vuelos Del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles A Michoacán El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Se reunió Con el equipo Del grupo Aeroportario Ferroviario De Servicios Auxiliares Y Conexos Almeca Maya Mécica Para conocer Este proyecto Y operatividad De la nueva Aerolínea Del Estado Mexicano Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Se informó Que El mandatario Al mandatario La intención De incluir En un futuro Próximo A los aeropuertos Internacionales De Morelia De Morelia Y Uruapan Así como Al de Lázaro Cárdenas En el mapa De rutas Como parte Del sistema Integral turístico Y de desarrollo Proyectado Por este Organismo Se explicó Se explicó Se explicó Que a través De la Conectividad Entre aeropuertos Destino Del AIFA El Tren Maya Y la Aerolínea Del Estado Mexicano Se dará Un impulso Comercial Colaborativo Ante el sector Privado Y gubernamental Para potenciar La productividad De cada región Bien Aunque Esto va Por etapas Se adelantó Que se tiene Programado Iniciar En diciembre Con 20 rutas A distintos Aeropuertos Del país Y Una siguiente fase Contemplar La terminal De Morelia Al tener Los requerimientos Técnicos Necesarios Para la operación De la nueva Aerolínea Bueno Por lo que Respecta A espacios El aeropuerto De Morelia Es internacional Y puede recibir Aviones De cualquier Tamaño A lo que El gobernador Destacó La importancia De que El aeropuerto De Morelia Presente servicios En Michoacán Y para ello Se trabaja En un plan De fortalecimiento A la infraestructura Con inversiones Que en el caso Del aeropuerto De Lázaro Cárdenas Hará la administración De Aesipona Para reactivar Los vuelos Comerciales De la Ciudad De México Incluidos El general De división Dem Renes Trujillo Miranda Director General De GAPSACOM Agregó Que su interés Del presidente Andrés Manuel López Obrador Es que La nueva Aerolínea Tenga capacidad Para eventualmente Llegar a destinos Donde regularmente No se prestan Estos servicios Con aviones Más pequeños Lo que permitirá Ampliar la cobertura En el país Participaron En la reunión El secretario De turismo Del estado Roberto Monroy Y el director General De Aesipona De Lázaro Cárdenas Jorge Luis Cruz Vallado Ojalá que Pronto Se tenga ya Este servicio En Michoacán Aunque En el aeropuerto De Morelia Uruapan Y Lázaro Cárdenas Sigue habiendo Servicio De transporte Aéreo Bueno En otra Información Ayer Se llevó a cabo Ayer Y hoy Las jornadas Deportivas De los institutos Tecnológicos Superiores De Michoacán Teniendo como sede Ciudad Hidalgo Enhorabuena En el transcurso Del día Tendremos resultados Sobre todas Las competencias En las que Están participando Estos tecnológicos Aquí En Ciudad Hidalgo Vamos A más Información Esta viene De Loro Estado de México La presidenta Municipal Ruth Salazar Destacó El apoyo De Como Ciudadana Se ha brindado En esta Comunidad Estableciendo La promesa De volver Muy pronto A entregar Esta obra E invitó A las autoridades Auxiliares A vecinos A seguir trabajando Aunque aquí No nos dan Ni nombre Ni qué tipo De obra Es Bueno En El Oro Estado de México Vamos Con otra Información Esta viene De Irimbo El Ayuntamiento De Irimbo En coordinación Con la Dirección De Desarrollo Social Tiene un programa Del Sistema De Agua Próxima semana Se cierra Pedido Y tarda 15 días En llegar Cisterna De 5.000 litros 11.980 pesos Tinaco Rotoplast Tricapa 2.051 pesos Tinaco Negro Reforzado 1.800 pesos Acudan Allí A la Presidencia Municipal Para que se Inscriban Y en 15 días Se les entrega Su Pedido Allá En Irimbo Michoacán En otra Información También De la Región Oriente De la Capital Del Estado Tenemos Para ustedes A ver Vamos a Recuperar La Información De la Voz De Michoacán Mañana Por cierto Se presenta Un libro Sobre Cómo Manejar Nuestras Emociones Cómo Superar También Depresiones En fin Algo Que Nos Ayuda A Tener Una Mejor Calidad De Vida A Las Cinco De La Tarde Será Presentado Este Libro En Museo Tlax Himaloyan Están Todos Invitados Vamos A Un Corte Y Regresamos Nuevamente Breve Con Honestidad Y Trabajo Michoacán Construye En Morelia Se han Destinado Más De 600 Millones De Pesos Para El Desarrollo De Obra Pública La Clínica De Autismo El Parque Lineal Boulevard García De León Y La Rehabilitación De Libramiento Son Algunas De Las Obras Realizadas En El Municipio Con Inversión En Obra Pública Contribuimos También A Reactivar La Economía En Morelia Michoacán Honestidad Y Trabajo Vamos Con Aporo Social Bien Im De De Aps 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 Nos vamos a Aporo, allí en Aporo, el ayuntamiento que preside Agustín Torres Sandoval, el día 25 de mayo del presente adquirió una reserva territorial de dos hectáreas al panteón actual con el fin de mejorar los servicios. Se está invitando a toda la ciudadanía a acudir a las oficinas de la Secretaría y Tesorería de la Presidencia Municipal para informes sobre cómo pueden adquirir, en estos casos, nuevos espacios. De 120, a ver, vamos a ver, dice aquí dos metros de largo por un metro de ancho y 80 de alto, son parte de las, a ver aquí, mediante interiores de fosas para capilla, medidas interiores, zona de columbrarios, capilla principal, zona de módulos de sanitarios, área de basurero, área verde, todos los servicios que estará prestando el panteón municipal en su ampliación, así es que acudan para que ustedes tengan su perpetuidad y más vale prevenir, ¿verdad? es muy importante tener esa previsión. En más información también del oriente del estado de Michoacán, tenemos, a ver, vamos a ver, que cada, aquí nos está fallando nuestra, nuestro enlace, y no podemos fijar bien esta nota para ustedes. Bien, vamos nuevamente para ver si recuperamos, está fallándonos aquí la información que tenemos para ustedes en la región oriente. Michoacán, nuestra mejor versión. Contamos con ventajas competitivas que brindan confianza a empresas nacionales e internacionales. El puerto de Lázaro Cárdenas, el puerto de México, está conectado a una de las redes ferroviarias más grandes del país y garantiza el traslado de mercancías desde México hacia Estados Unidos y Canadá. Confiar en Michoacán es la mejor opción. Michoacán, honestidad y trabajo. Con honestidad y trabajo, Michoacán construye. En Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública. La clínica de autismo, el parque lineal Boulevard García de León y la rehabilitación de libramiento. Son algunas de las obras realizadas en el municipio. Con inversión en obra pública, contribuimos también a reactivar la economía en Morelia. Michoacán, honestidad y trabajo. ¡Suscríbete al leakage! ¡Sive programado внутри y gobierno! ¡Suscríbete al Elli Puebla! ¡ ruega! Con honestidad y trabajo, Michoacán Construye. En Uruapan, destinamos 84 millones de pesos para el desarrollo de obra pública. Entre las principales obras destaca la rehabilitación del boulevard industrial, con la que impulsamos el desarrollo de Uruapan, la Puerta de Tierra Caliente, importante por su posición geográfica y actividad económica. Michoacán. Honestidad y trabajo. La magia de Pátzcuaro en el nuevo mercado. El gobierno de Michoacán invertirá 300 millones de pesos para construir el nuevo mercado de Pátzcuaro en el mismo lugar. Su tradición de 60 años continúa, pero ahora con una nueva imagen y un espacio más digno. Además de locales comerciales, tendrá patios recreativos, ludoteca, consultorio médico y terraza gastronómica. Este proyecto beneficiará a 900 comerciantes y cerca de 3.000 familias. Michoacán. Honestidad y trabajo. Gracias. Gracias. Michoacán. Gracias. 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 Michoacán. Michoacán. es la mejor opción. Michoacán. Honestidad y trabajo. Michoacán. Gracias. 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 Michoacán. Gracias. 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 No causa ningún problema. Vamos a ver. en Hidalgo, la compañía folclórica Esencia Azul, el Ayuntamiento de Hidalgo, a través del INEDU. Tienen el honor de presentar la Fundación Cultural Bichue de Colombia y te invitan al Festival de Danza Colombia el 4 de julio en el Jardín Municipal. Te esperamos en compañía de toda tu familia. Un bonito espectáculo de Danza México-Colombia este 4 de julio a las 6 de la tarde en el Jardín Principal en Ciudad Hidalgo. Qué bueno que se traiga espectáculos. Este, cuando es, hoy, hoy todavía vamos a tener vacunas, o va a tener vacunas el Centro de Salud de Ciudad Hidalgo. Comunica a la ciudadanía que se estará llevando a cabo la jornada contra COVID-19, primeras y segundas dosis, con el biológico Pfizer-Kids a la población infantil de 5 a 11 años de edad en el Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, hoy de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde. Los requisitos son los siguientes, identificación oficial de padre o tutor, comprobante de dosis aplicada, expediente de vacunación impresa. En el Centro de Salud, hoy niños, primera dosis y segunda dosis de COVID, contra el COVID. Bueno, para que padres y familia no dejen pasar esta fecha atendiendo a la prevención de sus niños. Bien, tenemos más información para ustedes. En Ciudad Hidalgo se siguen inaugurando obras de infraestructura. Ahora, en este caso, esta calle es importante para esta colonia de Los Ángeles, este fraccionamiento de Los Ángeles, que sufrieron mucho para que se les pavimentara sus calles. Bueno, pues ya es una realidad. Ahí el presidente José Luis Telliz Marín, acompañado de regidores del Ayuntamiento, inauguraron los trabajos de pavimentación hidráulica de la calle Avenida Los Ángeles, del fraccionamiento Los Ángeles, beneficiando a un importante número de beneficiarios que de manera frecuente transitan en esta zona. Obra que se realizó dentro del programa Obra por Cooperación del Gobierno del Estado. Allí el presidente conminó a todos los habitantes de Ciudad Hidalgo a que se organicen, en el caso de obras en sus vecindarios, para que conjuntamente gobierno federal, estatal y vecinos se puedan llevar a cabo estas obras participando todos. Por nuestra parte es todo, allá los controles técnicos, está Karina, está Cristian López, que pasen un bonito fin de semana y las lluvias pues ya están llegando. Cuídense.